Baby, ¿qué pasa? Solo cuando quieres me llama, me llama Si estás sola en casa Me tira y yo te paso a buscar Y ya, solo contigo pido más Quiero más, tú sí, me traes loco Quiero darte la noche a la mañana Contigo pido más Quiero más, te hago A tu sistema programado Y tu culito me está más Tú no juegas, baby Puta weed, dos cachas de una tosé Está así, el party se la estendió Dice que no se conforma con dos y quiere seguir Por donde pasa una pasarela, tu pluma es así Y quiere aceptar lo que no se debe Y me dice a mí por qué yo soy el que puede En la serie hemos respetado en todos los hoteles Los hocamos son frecuentes, subimos del leve Mírame pa' hola como ensaya Donde fría su mirada, ella no te falla Ella todo se ensaya, pero calla Ella no hay de su talla En Pandora sujarete tus pantallas Solo contigo quiero más Pido más Tú sí me traes loco Quiero darte la noche a la mañana Contigo quiero más Pido más Veo a tu sistema programado Y tu culito me trama Otras quieren de mí, pero tú eres primero Tú no te cojo del pelo Que no quisiera de ti Y tu baila no es nudita para mí Como foto te revela Y llama cuando quiera Ruedan picar la éxtasis Yeah, yeah Dime qué pasa Que solo cuando quieres me llamas Me llamas Si estás sola en casa Tira y yo te paso a buscar Y ya Solo contigo pido más Quiero más Tú sí me traes loco Quiero darte la noche a la mañana Contigo quiero más Pido más Veo a tu sistema programado Y tu culito me trama La música del futuro Ian 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 Escobody Fuckin' Tropical Drip Check that down, my This is so, my Pasa, pasa, son Pasa, pasa, son, sister Lead the bird Frecana, homie Dizzy J-Beat Do it better, baby